Hugo Chávez ha logrado una rotunda victoria en las elecciones presidenciales de ayer. Ha obtenido el mayor apoyo popular en la historia del país, un mensaje de cambio radical acalado en un país empobrecido. Yo, como ustedes, alegre por la Venezuela nueva, hermanos de armas, que son parte de este pueblo noble, el pueblo bolivariano. La revolución de Chávez comienza en realidad hace siete años. Y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. El 4 de febrero de 1992, ordena a sus paracaidistas que acaben con la segunda democracia más estable del continente después de México. El fracaso de Chávez en la toma de Caracas, la capital, es crucial en la derrota de la insurrección. ¡Y es que llegó la hora del pueblo! Sobre esta moribunda constitución, haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias. Paradójicamente, las urnas han dado a Chávez lo que no pudo conseguir por la fuerza, el poder para acabar con el actual sistema político venezolano. ¡Suscríbete al canal!